Señores, educación formaliza aumento salarial de 8% a maestros y revela monto a pagar. El Ministerio de Educación anuncia el aumento del 8% al salario base de todos los docentes a partir del 1 de mayo del 2004. Ese aumento del 2024, ese aumento implica 5.174.5 millones adicionales en lo que resta del año y en el 2025, 7.474.2 millones aproximadamente. El Ministerio de Educación reconoce la dedicación y ardua labor que realiza el Magisterio Nacional, por ello no sólo dispone de este aumento salarial, sino que invierte en recursos didácticos y tecnológicos, formación continua y apoyos necesarios para facilitar su desempeño profesional, reza un comunicado emitido por esa entidad. Se recuerda que hace aproximadamente dos años, la referida institución aplicó un aumento salarial de un 10%, por lo que el actual gubernamental ha realizado un incremento al salario de los docentes. Asimismo, el Miner en el 2023 hizo un aumento de un 7% a los directores de centro educativo y aumento a los jubilados y pensionados de esa institución. Bueno, ahí están las imágenes de apoyo. Muy bien, vamos entonces a la pregunta del día. ¿Qué opina usted sobre el aumento del 8% del salario base al de los docentes anunciado por el Ministerio de Educación? Bueno, ahí está, bueno, no tenemos a Robert acá, vamos a continuar en lo que él hace en su entrada, ¿no? Vamos a continuar con el desarrollo del programa. Ya saben que el feedback nos lo pueden hacer a través del WhatsApp 829-451-3381. Nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp, repito la pregunta, ¿qué usted opina acerca del aumento de un 8% al salario base de los docentes anunciados por el Ministerio de Educación? Vamos a comenzar con Francis. Francis, adelante. Bueno, miren, a esta etapa educación emite el aumento. Lo que yo entiendo es que no era lo que procuraba el ADP, pero han asumido con todo lo que implica tener un presupuesto ya en curso de un año que normalmente se hace lo siguiente. Se prorratea al año siguiente, que es cuando tiene entonces la nueva partida presupuestaria para aplicarlo a los programas y aumentos y lo asume retroactivamente a partir del primero de mayo y hoy estamos a tres. Es decir, que en esa implicación reconoce el MINER la labor del maestro y las necesidades del maestro. Y eso es válido. Para mí es válido porque se ha logrado dentro de la media, han logrado conectar que el MINER dé solución a la propuesta que ellos hicieron en principio, no a la que procura el organismo gremial. Pero oíganme esto. Todo aumento, toda reivindicación tiene que ir de la mano del aporte o del retorno que ha de tener la educación en la República Dominicana. ¿Y por qué yo apruebo o me identifico con el aumento? Que aunque he criticado la baja efectividad del resultado esperado del producto que sale en cada año de la educación Dominicana, no deja de tener un valor importante el reconocimiento porque necesitamos al maestro. Necesitamos al maestro. Entonces, cuando doy mi opinión, es preferible que se apliquen estos 5.174.5 millones, que para el año siguiente serían 7.474.200 millones de pesos, a que lo maneje y lo distribuya, como ya sabemos lo distribuyen políticos, engrampados en el poder, pero sobre todo aquellos que están en el negocio de la educación, que se lo llevan entre las uñas, entre las patas, y es preferible que lo tenga el maestro en solución salarial en principio y que las evaluaciones que ha de corresponderle al Miner cada año o cada cierto tiempo se apliquen a fondo. Y el que no tenga las condiciones mínimas del programa de evaluación, que lo pongan en condiciones de que se vaya a otra labor porque no da, porque aquí hay que tener claro de que no se puede inventar con la educación Dominicana. Por lo tanto, yo entiendo que esto definitivamente recesa cualquier lucha que ha de tener la ADP y más que apenas faltan 16 días para las elecciones nacionales, presidenciales y congresuales, que me imagino que por ahí anda el por qué apresuró el ministro a asumir el 8% que habían prometido. Pero vamos a ver qué dice Rob. Nos acompaña Robert Frías, presidente de la Asociación Dominicana de Profesores Municipal. Así que conversaremos con él, bueno, lo escucharemos, su posición con relación a esto. La pregunta... ¿Está contento con el aumento? Francis, tranquilo, tranquilo. Muy bien, adelante Robert. Bien, buenos días Carolina. Buenos días. Robert, ¿cómo tú estás? Buenos días a todas las personas que están en sintonía de este prestigioso programa. En lo que puedo escuchar de Francis, por ejemplo, el tema de la formación del docente es uno de los puntos que el Ministerio de Educación ha incumplido. Y están aquí los 20 puntos. La introducción de este documento que aquí se trae, que es el que la ADP redacta ante el incumplimiento del Ministro de Educación. Y dice uno de los párrafos, el Ministerio de Educación ha incumplido los 20 cápites del acuerdo por una educación de calidad, firmado con la ADP en el 2021 y 2023, impidiendo que las escuelas públicas se conviertan en ambientes conducentes al aprendizaje. Aquí están las evidencias. Por ejemplo, punto uno, compromiso número uno, ratificar y ampliar el acuerdo de fecha 36 del 2021 por una educación de calidad. El del que tú hablabas, que es de la formación del docente, ese creo que es el número 14. Evaluación al desempeño. La ADP, y me voy a detener unos segundos a leerlo, porque la evaluación al desempeño no es un tema simplemente económico. O sea, la ADP planteó, presentó una propuesta al Ministerio de Educación en ese acuerdo sobre el tema de evaluación al desempeño. Y me voy a detener unos segundos a leerlo. Donde la ADP dice, con respecto a la evaluación al desempeño docente, la comisión de la ADP participante en su organización e implementación ha pasado todo un año urgiendo a las autoridades a que inicien el proceso de licitación para la contratación de las instituciones especializadas que podrían realizarla. En paralelo a la revisión de los criterios para su ejecución, pero esto no se ha logrado a la fecha, lo que pronostica que la misma podría no realizarse en este año. El pasado viernes 26 de abril, todos los gremios docentes que forman parte de la Comisión para la evaluación al desempeño docente han entregado una comunicación a las autoridades, comunicando su decisión formal de no aceptar la modificación de propuestas por el viceministro de Acreditación y Certificación Docente, concerniente a variar la escala vigente de los incentivos por evaluación al desempeño, lo cual fue establecido mediante orden departamental de 29-2014. La propuesta oficial presentada por el Ministerio de Educación plantea reducir los incentivos de los docentes entre un 68 y un 85% en cada uno de los niveles del desempeño, que son parte de la escala de evaluación vigente. Los gremios docentes obtienen que esta reducción resultaría totalmente invariable y contradictoria para más de 80 mil docentes, ya que tienen una escala de incentivo aplicada muy por encima de las propuestas de las autoridades, al igual que más de 46 mil nuevos docentes que no tienen la evaluación al desempeño. Sobre la carrera docente, está también que el Ministerio de Educación tampoco ha cumplido. ¿Qué es la carrera docente? O sea, ¿qué trata ese punto? La carrera docente, voy a leerlo también este párrafo, dice, es el compromiso número 17. Mediante el referido acuerdo, el Ministerio de Educación se comprometió a respetar el sistema de la carrera docente de la República Dominicana. No obstante, la presente gestión del MINER se ha dedicado sistemáticamente a violar tanto el estatuto del docente como el sistema de la carrera docente a través de acciones irregulares y violaciones en la realización de concursos de oposición, el Programa Nacional de Inducción Docente y la evaluación del desempeño docente, ninguno de los cuales ha sido capaz de realizar efectivamente a esta fecha. Los concursos de oposición... Es decir, que ustedes lo llaman, vengan a evaluarnos. Sí, los concursos de oposición no garantizan la calibración correcta y transparente de las pruebas y les niegan a los postulantes el derecho a la revisión de sus pruebas. Reiteramos que el Programa Nacional de Inducción Docente, a docentes... Ahí empieza un problema. No se ha convertido, se ha convertido en un simple diplomado en línea de seis módulos que no se basa en un diagnóstico de las necesidades de los participantes, ni se prevé la formación del docente individualizada que requiere el Sistema Nacional de la Carrera Docente igualmente. Los docentes llevan siete años a la espera de la evaluación del desempeño, sin la cual es imposible satisfacer las necesidades reales de formación y capacitación del magisterio. O sea, ¿qué es lo que nos dice esto? La ADP ha planteado, ya para concluir con esta parte sobre la carrera docente, la ADP ha planteado que la evaluación del desempeño se ejecute y que la misma tenga dos vertientes. Una, el tema incentivo, porque está en la ordenanza 29-2014, y también que se creen los programas, que se identifiquen las debilidades, porque ciertamente no podemos negar, hay debilidades en el sistema educativo. Los docentes tenemos un grado de responsabilidad. Ahora bien, ¿cómo se pueden generar los programas formativos si no se identifican las debilidades del docente? ¿Cuál es el mecanismo que tiene la ley, que es la que manda la evaluación del desempeño? Es ese, que el maestro se ha evaluado, identificar las debilidades y que se creen programas formativos para mejorar esas debilidades que tiene el docente. Bueno, vamos a... Sí, sí, gracias Carolina. Bueno, saludo a Yerjala Antigua, que está con nosotros. Buenos días. Será muy breve. Buenos días. Muy bien, Robert. Está adelante. Ya se habla para como ver en qué punto estamos. El ministerio ha anunciado el aumento del 8%, reconociendo la labor de los docentes y demás, y que se ha hecho un aumento de 18% en esta gestión. ¿Se le aumentó? ¿Fuera parte de que estén satisfechos o no, vamos a suponer? ¿Esto es como un calmante a la convulsión que se está dando en estos momentos por los acuerdos que no se han cumplido? ¿En qué posición está la deuda? No, la deuda de hecho hubo una reunión que se convocó de urgencia del Comité Ejecutivo Nacional a las 10 de la mañana. Ayer hubo una rada de prensa de pasados presidentes del sindicato, eso del ministro de Educación anunciaron un 8% de manera unilateral cuando hay una comisión bipartita, o sea, de los dos organismos, del Ministerio de Educación y del ADP, que están discutiendo el tema, no del aumento salarial, del cumplimiento del acuerdo. ¿Qué lo quieren es como vendido? Del cumplimiento del acuerdo. O sea, lo que ha vendido el gobierno con medios de comunicación bien pagados, bien pagados en el país, es que el ADP simplemente se moviliza por un tema de aumento salarial. ¿Tienen a menos pagas contra ustedes? No, no, fíjate, te voy a hablar, por ejemplo, de un tema de infraestructura, que es uno de los puntos de los acuerdos que ha violentado o que ha dejado de cumplir el Ministerio de Educación. El compromiso número 12 dice infraestructura escolar. Y aquí tenemos escuelas que recientemente hicimos un reportaje que los niños reciben docencia debajo de una lona y que esa escuela tiene una letrina donde va el niño, donde va la niña, donde va el profesor, donde va la profesora. La escuela, por ejemplo, Jerónimo Aquino, de Coto Almedio, tiene dos letrinas, esta está mejor que la otra, esa por lo menos tiene dos letrinas, pero en muy mal estado. O sea, para hablarles de temas locales, porque esto es un compromiso nacional. El politécnico Manuel María Castillo tiene más de ocho meses, bueno, ya han transcurrido nueve meses paralizadas la intervención de cuatro aulas y los niños que están allí recibiendo docencia no han recibido el laboratorio de ciencias, no han recibido la práctica en el laboratorio de ciencias, porque el laboratorio está siendo intervenido. Pero los niños del liceo Pedro Francisco Bono de la Peña, que en lo que ha transcurrido del año escolar han recibido docencia hasta el mediodía, porque el centro está siendo intervenido y llevan ya nueve meses que no le depositan al ingeniero. Y entonces la escuela está, se está construyendo una cisterna, el hoyo está abierto, sin cemento, sin bloc, una laguna simplemente, los cables eléctricos en el suelo. O sea, eso es la realidad que vivimos en relación a la infraestructura. Pero para concluir ahí, un segundito. Déjame plantear esto. Ese centro. Ah, esa está bien, esa es Félix López, esa era la de Cuevas, esa está bien. Vamos a... Por lo menos hay nada malaguas que entra a la escuela. Para concluir con el tema que teníamos ahorita, por ejemplo, nosotros esos temas se los presentamos al ministro de Educación, Ángel Hernández, en una primera reunión, el miércoles antes del lunes santo, el miércoles a final de marzo, el último miércoles de marzo. Y en abril, el día uno, nosotros le entregamos por escrito todas las necesidades en una relación. Mira, esta es la realidad que tenemos. Y nos dice, márquenlo ahí en orden de prioridad. Se la presentamos y nosotros nos preguntamos, díganos cuáles puntos de eso han cumplido. A la seccional, es un tema de la seccional. ¿Cuál, Robert, infraestructura? ¿Qué dice el ministro de Educación cuando presentamos esos temas? Dice, sí, manda a investigar con la infraestructura. Ah, es que no se le ha depositado la publicación a esos ingenieros. O sea, es una dejadez del ministerio de Educación. O sea, es responsabilidad del ministerio de Educación que esas obras estén paralizadas porque el ministerio no le ha depositado a los ingenieros que tienen contratada esa obra. Y le pregunto, ministro, eso es una conversación o una mesa, nosotros. ¿Y por qué no se le ha publicado? No, porque el ministerio no ha soltado los fondos. Simplemente por eso. O sea, ¿será de manera antojadiza o que quieren hacerle un favor muy sucio al gobierno, diría yo? Podría yo interpretar. Fulvio, ¿quién es una pregunta? Yo le doy mucha importancia a la preparación del individuo. Y respeto mucho a los maestros. Y valoro mucho a los maestros en el tema de la preparación, porque de eso depende la nación. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado que no se han podido evaluar? ¿Qué es lo que usted entiende como ADP que hay que resolver para poder evaluar a los maestros? No, la ADP, muy buena pregunta, de verdad que sí. Sí, sí, sí. El tema de la evaluación al desempeño, la ADP, fíjate, la ADP está exigiendo que se ejecute la evaluación al desempeño. Ahora bien, ¿qué ocurre? Que el Ministerio de Educación, todo lo que tiene que ver con erogación de recursos al docente, le pone trabas. Ok. Entonces, la evaluación al desempeño tiene esa ordenanza, 29-2014, dice que la evaluación al desempeño tiene cuatro niveles. El nivel deficiente, que es el 17%, el nivel bien, que es el 24%, el nivel muy bueno, 28% y el nivel excelente, 32%. ¿Qué implica esto? Y lo dice aquí cuando hablamos de la evaluación al desempeño, que 46.000 maestros a nivel nacional van a quedar en la escala de 17% a 32% y que unos 80.000 a nivel nacional podrían quedar en la escala de entre un 28% a un 32%. ¿Qué estamos hablando? ¿En total cuántos maestros son? En total unos 130.000 maestros. Entonces, estamos hablando en palabras de qué monto. No, el monto así no lo puedo, porque es un monto, no hay un monto específico, porque todo va a depender en la escala, el monto va a depender de la escala en la cual quede el docente. Pero tú tomas aquí 5.000 millones de pesos, evalúalo, porque es a la totalidad que le están dando 8%. Pero no, es que no, espérense, vamos por parte. No, no, es que es el tema evaluación al desempeño. Damos sobre la evaluación al desempeño, eso es un incentivo, porque el salario base del docente es 50.800 pesos. Los demás son incentivos que no es que nos los regalan, es que nos los ganamos. Por ejemplo, maestría 10%, porque yo tengo que hacer una maestría. Y en este país muchas veces tenemos que pagar una maestría para cruzarla. No, eso significa un mayor... Año en servicio, año en servicio. Bueno, hay un incentivo por año en servicio que muchísimas instituciones en el país lo tienen. Pero el tema de la evaluación al desempeño, nosotros entendemos y asumimos que el Ministerio de Educación ha evadido esta responsabilidad por el tema económico, por el componente económico. Pero nosotros no estamos centralizando el componente económico simplemente. A nosotros lo que más nos interesa es que el maestro sea evaluado y que se identifique. Bueno, Robert Fría, que es profesor de historia, tiene debilidad en la historia... De la civilización. De la civilización o historia de América. Vamos entonces a crear un programa para 100 profesores en el país de sociales que tienen debilidad en la historia de América. Eso es lo que debe ser la evaluación al desempeño. Pero el Ministerio se niega a cumplir con esa parte. Evaluación de desempeño. Bien. Bueno, voy a leerlo así. Solamente voy a leer el titular de cada punto. Para que la... Por cuestión del tiempo. Sí. Fíjate, el punto uno habla de ratificar y ampliar el acuerdo, ¿verdad? Firmado en el 2023. El compromiso número dos. Mejorar la eficiencia y eficacia del sistema educativo dominicano. La ADP está demandando eso. Que se mejore la eficiencia y la eficacia del sistema educativo dominicano. Y el tema no es simplemente aumento salarial. Otro de los puntos. Ese es el punto dos. El punto número tres. Sobre la apertura del año escolar 2023-2024. Que el Ministro de Educación se comprometió a crear las condiciones para el inicio de ese año escolar. Y todavía este... Bueno, vi una imagen ahí de la escuela Félix López. Y no se ha cumplido. Y recordamos que en ese... En el 2022, el Ministro de Educación dijo que si en ese año, del 2022 al 2023, él no resolvió los problemas de infraestructura de las escuelas, renunciaba. Es verdad. Eso lo dijo el Ministro de Educación. Está esperando que ya se vaya saliendo, porque... El punto número seis. Horizontes 2034. Hoja de ruta hacia la ampliación de la cobertura y calidad de la educación dominicana. Hay un compromiso sobre la mejora de la educación visión 2034. No se ha hecho nada. Ayayán, que fue muy breve, porque no lo escuché. Sí, escúchame que te interrumpa. ¿Qué hay con relación al almuerzo escolar? ¿Qué me dicen? Exacto. Que está llegando algo totalmente diferente a lo que realmente está estipulado. Y que además... Para mí eso ha sido un fiano. Hay un tremendo negociazo ahí de muchos dirigentes del PNL que yo conozco y que tienen testaferro con cocina. Mira, lo voy a decir con toda la responsabilidad. Quisaron a mucha gente que tenía años. Ustedes sepan que lo sabemos. Con experiencia, con préstamo, con una infraestructura. Tú que tienes cuatro cocinas con varios testaferros, sabemos que tú la tienes. Oye, y lo voy a decir con toda la responsabilidad. Lo voy a decir con toda la responsabilidad aquí. Aquí hay dirigentes del partido de gobierno que tienen a su nuero, a sus hijos, con cocina. Claro. Dirigente del PRM. Pero un caso muy particular fue lo que ocurrió en La Vega. Donde yo tengo la información oficial de que ese suplidor de La Vega, el caso de los 30 identificados de La Vega fue con el almuerzo escolar. Y ese suplidor tiene cocina en el país entero. Y es un alto dirigente del partido de gobierno. Y lo digo con toda responsabilidad. Porque me llegó la información. ¿Tú son sacados, niños? Me llegó la información. Él no vive en La Vega. Tiene una cocina instalada en La Vega. Vive en otras regiones del país. Y tenemos todas las informaciones. Revisión. Revisión, el punto número 8. Revisión de la ley general. A mí no me van a callar, Beda Amado. Yo voy a decir las cosas como son. Yo miedo no tengo. Revisión de la ley general de educación. Me dice el punto número 8. Aquí te va a callar el tiempo. Joder. Adelante. No, no, y porque sea del partido de gobierno no puede ser empresario. Sí, pero que hagan las cosas bien. Hay que quitar el país entero entonces. No, 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 que hagan las cosas bien. Que si se le contrata un servicio, que si se le contrata... No estamos cuestionando. No, no, espérate, espérate, espérate. Me lo pregunté, yo también te iba a hacer la pregunta. Mira, con el tema de la muerte. No, 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 no. Oye. Tranquilo. Tranquilo. Usted sabe cómo se maneja esa vaina. No jodas los tonos. Yo te sulfure. Usted sabe cómo se maneja eso. Usted sabe cómo se maneja eso. Usted sabe cómo se maneja eso. Arroz con codito. Carbohidrato con carbohidrato. Pero hay una institución. ¿Cómo se llama la que se analiza? Vamos a investigar, señores. Y la vida. Vamos a terminar. Y la vida. Y la vida. Y la vida. Y la vida. Cuando ahí en el Liceo Sur, los propios estudiantes en Semana Saludable denunciaron que le estaban dando arroz con codito. Carbohidrato con carbohidrato. Vamos a esperar que Robert concluya para estudiar. Eso es igual con el programa. Los muchachos se confundieron. Arroz con camarones. Le dijeron a la doctora que nosotros llevamos al Liceo. No, no. Eso era arroz con camarones. Doctora, doctora. Nos están dando arroz con codito. Eso no puede ser porque se caduta con carbohidrato. El camarón de barrio. Antes le daban agua. ¿Tú sabes lo que es eso? Agua de azúcar. No, ahora sí. Oye, y ahora lo que dice Julio. Julio, tú no me la voy a dar silencio. Ahora sí. No, no. Yo me sumo a esa pregunta. Ahora le daban. Dice él que antes le daban agua con azúcar. Agua con azúcar le daban antes. Pintada. Y nosotros podemos. ¿Dónde le daban agua con azúcar? En todas las escuelas. Vayan a ver los juguitos que le están dando. Pintada. Vamos a seguir. Podemos dedicar un programa para demostrar. Mira, muchachos. Demostrar la realidad de Inavis. Mira, y pierden en cualquier terreno. Pierden. Para demostrar. Y ahí está Víctor Castro. Él dijo que yo soy su enemigo. Porque le publiqué en las redes sociales la realidad de la moción escolar. Que no la cumplen porque no la supervisan. Deben de cumplirla. Vamos, vamos, muchachos. Amado, toma el timón. No, no, yo lo voy a dejar que yo haga el programa. Mira, que yo venga. Como quieran. Es que no pique. Tengo un programa como este. Estamos justificando a alguien. Primero con este porque este no entiende. No, no es que no entiendo. No es que no entiendo. Es que aquí no lo comprueba. Es que ustedes no van a ninguna escuela. Ninguno de ustedes va a ninguna escuela. Vamos para las escuelas. Vamos para las escuelas. Lo que Inavis ha hecho. ¿A qué no van a la escuela? Lo que Inavis ha hecho. Te sumó a la otra. Es una validad. Ustedes no salen a ningún lado. Así no es escuela. Vayan a las escuelas para que ustedes vean. Así no es escuela. Porque para poder hablar hay que ir a los lugares. Hay una dieta. Así que le estoy diciendo a ti y a Carolina. Vayan a las escuelas para que puedan hablar con base. Vamos a escuchar a Robert. Vamos a escuchar a Robert. Ese tema va a salir otra vez. Revisión de la ley general de educación. Revisión de la ley general de educación. Revisión de la estructura organizacional del sistema educativo dominicano. Revisión de la estructura organizacional del sistema educativo dominicano. El ministro habla de que una parte de los recursos importantes de educación se van en el pago de docentes. Y nosotros preguntamos, por ejemplo, cuando este gobierno se instaló, instaló nuevos 18 directores regionales. Los que estaban pasan a ser asesores. ¿Qué implica esto? Que se crean 18 nuevos salarios en el Ministerio de Educación. Pero se designan 122 directores distritales. Los que estaban pasan a ser asesores. ¿Qué es el abogado que supiera echar para atrás esa resolución? Asesores. Esos 122 pasan a ser asesores de sus distritos. Pero se crean 122 nuevos salarios en esos 122 distritos educativos. Se han removido algunos directores regionales después del 2020. O sea, después de que se cambiaron todos, han ocurrido algunos cambios. Tanto regionales como distritales. Los regionales que han sido movidos, ¿qué pasan a ser? Asesores de la misma regional. Los distritales pasan a ser asesores de los mismos distritos. Entonces, ¿qué implica esto? Que se están generando nuevos salarios en el Ministerio de Educación. Y los directores de comunicaciones, que están ganando 120 mil. Y eso está incluido dentro de los acuerdos de la deuda. Hasta el que barre la escuela está incluido. No, no. Estoy diciendo del gasto de educación. Digo yo, los asesores están incluidos dentro de... No, no. Es un tema administrativo. Nosotros estamos denunciando en qué se están erogando los recursos de educación. Claro. No es un tema administrativo que el gobierno lo maneja a su merced, a su antojo. Ahora, nosotros estamos diciendo, ¿dónde están los cuartos del Ministerio de Educación? Porque en esa nómina está incluido los asesores de comunicación, que están bien pagados, ganan entre 100 a 150 mil pesos. Y reorganización del personal docente, administrativo y de apoyo en los centros educativos, distritos y regionales. Nosotros estamos mandando a que se organice, reorganice, para sanear la nómina del... Oye, el ADP demanda para sanear la nómina del Ministerio de Educación. Ahora, no le interesa. ¿Tú sabes por qué? Porque hay personal de apoyo administrativo que cobran y no van a las escuelas. Claro. Hay profesores, es más, hay profesores que están fuera del país. Y yo se lo dije, oye, se lo dije al ministro, se lo escribí al ministro antes de ayer. Ministro, mire, tengo tal caso y tal caso, y están protegidos por fulano de tal. Resuélvalo, que si no voy a dar los nombres. Y dicen que los protegen porque son suyos. Y tengo la conversación ahí con el ministro de Educación. Yo tengo unos cuantos que los vamos a ir revelando uno a uno. Ah, no, pásamelo. Ya nos hemos chapeado unos cuantos. Y a mí no me nacen de muerte, que yo no le tengo miedo a eso. Ustedes no tienen valor para nada. Aquellos, ustedes que están allá, no tienen valor para nada. El punto número 11. El punto número 11. Evaluación al desempeño docente. No, tampoco no. Compromiso número 12. Compromiso número 12. Infraestructura escolar. Compromiso número 13. Mesas de diálogo, porque es muy fácil. El ministro habla así de la mesa de diálogo de resolución y conflicto. Nosotros preguntamos, ¿qué han resuelto las mesas de diálogo? No han resuelto nada. Y el Ministerio de Educación está en una etapa... Con el 8% de ahí. ¿De dónde? El que se aprobó ayer. ¿De dónde? En los diálogos que ustedes tienen. Oye, me han centralizado. Instalan las mesas de diálogo. Y no se puede hacer ni un traslado de un distrito educativo. Oye, me instalan las mesas de diálogo distrital y regional. Para resolver los conflictos. Y los telegramas, la designación llega directamente desde el Ministerio de Educación. O sea, estamos en una post-dictadura. En medio, perdón. En una dictadura con respaldo popular. Punto 14. Bienestar y responsabilidad magisterial. ¿Cómo? ¿Dictadura? Sí, en una dictadura con respaldo popular. Ese 8% es una dictadura. Ese 8% es una dictadura. El ministro sentarse, él solo ahí, él solo anunciaron, es una dictadura. Y vamos a ver los elementos de una dictadura. Vamos a ver cómo se define conceptualmente una dictadura con respaldo popular. Es decir que una designación local de mesa de diálogo no se le hace caso y es desde arriba. Exactamente, desde el Ministerio de Educación. Pero eso es fácil, yo tengo aquí una conversación con la analista de esta regional. Me dice, Robert, los traslados se resuelven desde el Ministerio. Las designaciones van a llegar desde el Ministerio de Educación. O sea, que cierren los distritos y que cierren la regional entonces. Y que hagan todo operativamente desde el Ministerio de Educación. Tiene que ir una sugerencia, Robert. Desde el Ministerio. No, no, es que eso se debe manejar por los distritos que lo cierren y la regional porque una función parece la función de ellos. No, es lo del 8 que él dice. No, no, él está hablando del otro lado y la designación. Es lo grave eso. Señores. ¿Qué más? Hay una situación muy grave con el tema del gobierno actual. Nosotros vamos a sufrir mucho. Eso no es nada, pero estos cuatro años. ¿Saben por qué? Que pierda ahora. Porque incluso la intención de tener el Congreso en su poder para cambiar la Constitución. A mí no te lo ha dicho que lo ha cambiado. ¿Qué más, Robert? Ya. Beneficios sociales. Peligrosos. El beneficio social está en dos marcos. En el proceso de dignificación y mejoramiento de la calidad. Y que el Ministerio se comprometió. Bueno, ese lo leí ahorita. No voy a definir ese. El punto 17, que es el de la carrera docente. El punto número 18, que es el estatuto del docente. ¿Qué pasa con el estatuto del docente? Nosotros tenemos una ley especial, que es la Ley General de Educación 6697. Y esa ley especial tiene su reglamento, que es el estatuto del docente, que es que la complementa. Pero el Ministerio de Educación quiere aplicar todos los procesos por la Ley de Función Pública 451-08. Es algo anticonstitucional. Porque lo que debe legislar la Ley 451-08 es lo que no resuelva ni la Ley de Educación ni el estatuto del docente. Y la música de las noticias. La música de las noticias. Gracias, Robert, por acompañarnos. ¡Bien programado! ¡Bien!